Soy curandó Y padezco el mal de amores Mi canastito traigo yo Remedio pa' todos los males Lleno de flores silvestres Y hierba medicinal Mi canastito traigo yo Remedio pa' todos los males Lleno de flores silvestres Y hierba medicinal Ay mi suerte Maldita sea mi suerte Ay viviéndome la tuya Y no me dejan de verte Ay mi suerte Ay mi suerte En mi canastito traigo yo Ay remedio pa' todos los males Ay lleno de flores silvestres Maldita sea mi suerte Y hierba dulidísima Ay tu fe eso No sé que tendrá tu fe eso Que por la noche Que por la noche me desvela Llega el día Y no me duermo Ay tu beso Ay tu beso En mi canastito traigo yo Remedio pa' todos los males Lleno de flores silvestres Y hierba medicinal Música Căi tu nomblé Tu nomblé Que cada vez que me lo mienta prima Yo pierdo mi norte Voy sin rumbo a la deriva Ay navegando día y noche Corazoncito traigo yo Ay repleto de ilusiones Con mis penas y mi alegría Y pura cavilación Para mi boca traigo yo Para mi boca traigo yo Ay tu nombre grabado ya fuego Y la tuya vida a mí Son un témpano de hielo En mi canastito traigo yo En mi canastito traigo yo Remedio pa' todos los males Lleno de flores silvestres Lleno de flores silvestres Y hierba medicinal Tembro Technique Libro snow snow or snow 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 Gracias.